buenos días buenos días muy buenos días vamos a mostrar hoy cómo filtrar información de una base de datos ficticia usando el método lock y para comenzar tenemos la importación del módulo pandas adicionalmente para otro de los eventos de esta serie importaremos el modo numpy y la base de datos que estamos leyendo está en un archivo csv lo vamos a cargar a un data frame y luego tenemos los cinco tipos de consultas que vamos a ejemplificar de una en una en un vídeo diferente cada una y la elección que haga el usuario se cargará en una variable que en este caso se llama el lec cuando él tiene el valor de uno nos envía a esta rutina en la cual vamos a leer dos valores uno de valor float el otro de valor string y luego con esos dos valores vamos a invocar al comando o al método loco y el método lo que se va a aplicar sobre él data frame donde efe aunque este esta invocación o esta solicitud es bastante larga va a cumplir dos condiciones una condición para el valor numérico y otra condición para el valor string el valor numérico va a registrar la columna salario el valor string va a registrar la columna apellido y luego en el mismo comando en la misma instrucción vamos a solicitar que se imprima nombre apellido y salario bueno ya hemos dicho que la primera solicitud es indicar un salario máximo se va a convertir en un valor float y este va a estar cargada en la variable m y de la misma manera vamos a solicitar la inicial de un apellido o en todo caso las primeras letras de un apellido con inicial mayúscula y esto se va a cargar en una variable y y luego con estos dos datos vamos a realizar toda la rutina por medio del método loco cuál es el mecanismo que utiliza el método loco para poder generar el efecto que estamos buscando primero lo que está atado o amarrado al data frame es un método del data frame por eso entre el nombre del data frame y el método de la invocación del método hay un punto quiere decir que lo depende se aplica sobre un data frame luego lo que lo que hace es elaborar una un tipo de dato especial que se indica por medio de corchetes cuadrados y adentro de los corchetes con corchetes cuadrados perdón hay dos campos el campo de condiciones coma y el campo de columnas a mostrar y este campo de columnas a mostrar es una lista de campo de nombres de columnas también va encerrado entre corchetes en cuanto a las condiciones tenemos dos entonces él el data frame donde efe va a invocar o va a registrar en la columna salario todos los valores que sean menores que el salario máximo que lo estamos almacenando en la variable float m y este este símbolo el ampersand es un signo lógico un operador booleano que quiere decir y es decir esta condición se cumple y la otra condición también se debe cumplir quiere decir que se van a reunir los dos resultados cuando los dos resultados sean verdaderos entonces el data frame va a detectar esto y lo va a almacenar para poder ser mostrado así le va a asignar el valor de verdadero cuando estas dos condiciones se cumplen la segunda condición es se está aplicando sobre la columna apellido y la función es el método string str quiere decir que es el campo apellido contiene strings es decir contiene cadenas de texto y estamos pidiendo que se evalúe en este objeto string todo aquello que comience con lo que está en la variable y entonces no solamente vamos a poder incluir una una un carácter el carácter inicial sino que podemos incluir una sub cadena y entonces el data frame va a buscar si esa sub cadena es el inicio del apellido y ahora ya sabemos pues que acoplado a ese comando el comando o la instrucción o el método lo que permite ingresar dos partes primero lo que queremos localizar y ahí viene el loco y luego como queremos mostrar la información entonces queremos mostrar la columna nombre apellido y salario para todo aquello que el método loco ubique o detecte recordemos pues que en las condiciones hay dos condiciones que se van a cumplir en ejercicio la primera condición es que el salario sea menor que el valor máximo que ingresamos la segunda condición es que en el apellido se inicie con la cadena o sub cadena de texto que estamos ingresando y estas dos condiciones tienen que ser verdaderas para que el data frame muestre la información al usuario y recordando el tema de las tablas de verdad que aprendemos en secundaria pues lo que tenemos acá en este lugar precisamente es el conectivo y quiere decir que para que esto nos dé un valor verdadero el primero se tiene que cumplir la primera condición se tiene que cumplir y la segunda también bien hacemos la primera prueba y tenemos ahí los mensajes de inicio de python y vamos a hacer la consulta usando el método loco salario e inicial del nombre seleccionamos en el menú el número 1 y automáticamente el programa o la selección 1 nos lleva nos pregunta cuál es el salario máximo le indicamos 2500 cuál es la inicial del apellido y le ponemos a mayúscula y sin comillas entonces el programa registra es decir el método log registra y nos envía la información de que el data frame está vacío es decir lo que hace lo que es crear un data frame simbólico las columnas son un nombre apellido y salario pero no hay ningún registro que cumpla con tener un salario máximo de 2500 un salario muy bajo y que tenga la inicial en su apellido inicial a bien y estos vídeos son de demostración para hacer proyectos sencillos no es ningún caso de generar elementos de aprendizaje para programadores expertos hago la aclaración hacemos una segunda prueba y seleccionamos la opción 1 en el menú principal ahora subimos el salario y también indicamos que la inicial del apellido sea a cuando ya terminamos estos dos estos dos datos y presionamos enter entonces ya ahora sí tenemos unos resultados el registro 57 el 754 y así sucesivamente hay 5 y vemos precisamente pues que el salario no llega a 4000 y estas personas si ya aparecen a la vista en la búsqueda y todas con su apellido comienza con letra con la letra con la letra a hacemos una tercera consulta demostración ahora estamos subiendo el rango de salarios y también estamos utilizando la inicial del apellido zeta es un poquito más complicado las dos condiciones requieren que exigen demasiado a los datos que están ahí y vamos a ver que cuando solicitamos esto efectivamente hay dos registros hay dos empleados cuyo apellido comienza termina o como perdón comienza con la letra zeta y su salario está a lo sumo a los cinco mil bueno con esto terminamos nuestro primer caso en esta serie sobre métodos para filtrar información en un data frame gracias en este caso utilizamos el método log bueno y para terminar esto ya realmente tenemos que aclarar qué es lo que debemos decirle al método log primero tenemos el nombre del data frame y el método log que está anclado por medio de este punto al data frame luego lo que luego que le preguntemos al método log tendrá que estar encerrado entre corchetes cuadrados y aquí nos da la opción de colocar dos tipos de información que queremos primero las condiciones que se deben cumplir dentro del data frame y segundo las columnas que queremos mostrar para estas condiciones que se han cumplido ya hemos visto que si las condiciones no se cumplen de todos modos el data frame nos informa que existen estas columnas por medio del método log y esto es todo lo que hay que aclarar sobre el método log recordemos está anclado a un data frame y todo lo que le pidamos tendrá que ir entre corchetes cuadrados y si queremos pedirle una lista de columnas específicas a mostrar tenemos que colocar esa lista entre corchetes cuadrados también el área de condiciones tendrá que ir separada de todo lo demás por medio de una coma y de preferencia las condiciones encerradas entre paréntesis